Hola, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a nuestro canal OrigenTurístico.com, el único canal para estudiantes y profesionales de turismo y para otros muchísimos interesados. Hoy entrevistamos a nuestro amigo Manuel Macías Moreno, viene a hablarnos de turismo y mucho más. Manuel Macías es director en Sevilla de la Congress and Convention Bureau, es técnico en Empresas y Actividades Turísticas. Gracias por ver el vídeo y suscríbete, no te pierdas ninguno. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel, pues estupendamente, muy bien. Muy bien, gracias por haber aceptado la entrevista. Es un placer, de verdad, colaborar y contribuir humildemente en lo que se pueda. De acuerdo, bueno, en primer lugar, ¿quién es Manuel Macías? Bueno, pues Manuel Macías, en los términos en los que, en el contexto en el que hoy nos encontramos, es un profesional del turismo, con más de 40 años de experiencia en hoteles, en turoperación, en gestión del marketing y de la promoción nacional e internacional, pues en distintos segmentos y últimamente, desde hace 11 años, pues como has indicado, pues dirijo el Sevilla Congress and Convention Bureau en este segmento de congresos, de reuniones, de eventos, incentivos, lo que conocemos como el mundo MICE. Bueno, Manuel, ¿qué es la Sevilla Congress and Convention Bureau? El Sevilla Congress and Convention Bureau es una entidad sin ánimo de lucro, que está adscrita a la Cámara de Comercio, pero en la que también participa el ayuntamiento, a través de CONTURSA, la Diputación, a través de PRODETUR, la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, y colaboraciones muy estrechas, por ejemplo, con TURESPAÑA y con otras entidades nacionales e internacionales. Para el que no lo sepa, un Convention Bureau es una herramienta de la que se dotan los destinos, y lejos de parecer cercana a su inicio, pues tiene más de 100 años, cuando en 1904, en San Luis, Estados Unidos, Estado de Missouri, un grupo de empresarios, de emprendedores, de comerciantes, entendieron que había que hacer algo para atraer eventos profesionales a su territorio. Desde entonces, un Convention Bureau, pues es un elemento que es el punto común de acceso a un destino para todo lo relacionado con el turismo congresual, de reuniones, de incentivos y de eventos. Y en este caso, pues en Sevilla, estamos nosotros gestionando esta parcela de gestión de nuestro destino turístico. ¿Cuántas empresas componen esa asociación que tenéis? Pues mira, actualmente son unas 140 empresas, la dividimos por categorías profesionales, según su actividad. Es decir, tenemos alojamientos, hoteles, fundamentalmente, tenemos agencias de viaje, DMCs y OPCs, tenemos restaurantes y catering, tenemos espacios congresuales, venues, los venues que nosotros llamamos, pues son los espacios para celebrar eventos como las haciendas, los corticos, los pabellones de la expo en este caso. Tenemos empresas de traducción, de tecnología, de transporte, de experiencias y de contenidos. En fin, todo lo que puede constituir un proveedor para dar servicio y forma a cualquier evento que se celebre en Sevilla. Muy bien, magnífico, Manuel. ¿Qué busca una empresa al elegir Sevilla para organizar un congreso o un evento? Pues tanto las asociaciones, en la parte, como le llamamos, asociativa, las asociaciones científicas nacionales o internacionales, como las corporaciones, las empresas que quieren presentar su producto, tener su convención, pues buscan un determinado modelo de ciudad y de destino. La mayoría de los líderes a nivel mundial son las capitales de Estado. Tienes ahí a París, a Londres, a Viena, a Bruselas, a Roma, ¿verdad? En fin, son los líderes a nivel mundial. Pero es cierto que tenemos un gran espacio para conquistar porque hay muchas asociaciones internacionales que ya han ido a estas capitales de Estado y quieren ir a un tipo de destino en el que la vida sea menos estresante, sea más manejable en términos de dimensiones y también, por qué no decirlo, mucho más competitiva, como es el caso de Sevilla, donde la relación calidad-precio, tanto a nivel de vida como en los servicios, los conocimientos, la gastronomía y todo lo que requiere un evento con muchísimo más económico, como dicen los ingleses. Aquí el value for money es una característica ganadora para nuestro destino. Muy bien, magnífico. Manuel, para aquellos lugares que nos ven después del charco y muy cerca de nosotros también en Centro Europa, si alguien quiere contactar con vosotros, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues nosotros tenemos una web que es www.sevillacv.com y ahí nosotros le asesoramos en ningún tipo de lucro en lo que puede necesitar. Hay que partir de la base que cada sociedad, cada empresa, cada evento es absolutamente diferente. Cada uno tiene unos requisitos, unos requerimientos, una circunstancia que lo hacen único y nosotros como tal lo primero que hacemos es estudiar ese evento en sí mismo y lo que quiere el cliente, en este caso, pues la asociación o la empresa final. De esta forma, nuestro asesoramiento puede estar más atinado, más enfocado a lo que verdaderamente quiere el cliente. De forma que esa, digamos, que es una de las tareas principales de un Convention Bureau, en este caso del Sevilla Congress and Convention Bureau. Muy bien, muy bien. ¿Qué le dices a las empresas turísticas sevillanas? Bueno, nosotros todavía tenemos un reto muy importante por delante a nivel de destino. Es decir, si bien es verdad que nuestro destino tiene muchísimos valores, muchísimos recursos, no se venden solos, lo venden los profesionales, los que están al frente de cada empresa y de cada entidad que tiene que vender algo. Y nosotros, dejando aparte, que es un valor muy positivo, que la hospitalidad, la idiosincrasia, llama la simpatía del sur, es un intangible muy valioso, es cierto que nuestras empresas tienen que apostar mucho más por su preparación en idiomas para atender a los visitantes que recibimos, tienen que estar más versados en la tecnología y desde luego tienen que ser mucho más conscientes de la sostenibilidad que debemos de aplicar a la gestión de nuestro destino y que no es solamente algo que sea imputable al ayuntamiento o a las instituciones, sino que cada uno debe de aportar desde dentro de su empresa pues sus avances, sus pasos tangibles para que esto sea así. Y por tanto, nuestras empresas están preparadas, pero hoy en día la competitividad, la competencia nacional e internacional es tan fuerte que no basta estar solamente amparada por el destino y estar en un buen restaurante, en un buen hotel, en una empresa de transporte, hay que apostar por todos estos factores que he mencionado. Muy bien, magnífico. Manuel, ¿qué estrategias va a seguir la Sevilla Congress and Convention Bureau? Bueno, nosotros ya desde hace algún tiempo y en este tiempo de pandemia pues nos ha servido para reafirmarnos, digamos que tenemos varias líneas, varios pilares sobre los que venimos trabajando con el destino y principalmente con nuestras empresas asociadas. Por una parte, estamos trabajando en reforzar los conocimientos en tecnología aplicada a la gestión del mundo más, ¿verdad? Nosotros hemos aplicado y hemos programado y ofrecido innumerables cursos para nuestras empresas, otra sostenibilidad, y de hecho nosotros ahora mismo ya venimos trabajando hace tiempo, desde el principio del Convention Bureau estuvimos trabajando con el Green Meeting Industry Council a nivel mundial, pero ahora tenemos, después de toda esta pandemia que aún nos afota, pues estamos trabajando en la creación de una norma que sea capaz de certificar los eventos en sostenibilidad y en seguridad y en higiene, pues esta es una apuesta concreta, muy concreta, que la vamos a tener ya para avanzar dentro de muy poco, porque ya la tenemos elaborada. Pero este aspecto de la sostenibilidad es mucho más importante de lo que podemos pensar. Cada vez hay más empresas y sociedades científicas que como no se les demuestre que un destino es verdaderamente sostenible, que está comprometido del engagement, que está comprometido por la sostenibilidad, no van a ese destino. Y necesitamos que el destino lo esté, pero que las empresas también. Entonces esa es una estrategia fundamental y un pilar de nuestra gestión. Y el otro, pues que da enriquecimiento al destino, es el mundo de las experiencias. ¿Qué hacemos cuando estamos en el destino? Hay cosas que no se pueden evitar por muy clásicas o tradicionales que está supondo. Cuando tú vienes a Sevilla, tienes que visitar a la red, a la red, a la capa, a la red, 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 por supuesto, ¿verdad? Y tienes que probar las tapas, eso por mucho, el diseño de las experiencias, eso es algo que lo haces o lo haces. Pero a partir de ahí, nuestro destino es riquísimo en historia, en cultura, en monumentalidad, en tradiciones. Y de todo eso, junto con el talento y la creatividad, se sacan y estamos sacando experiencias nuevas. Y esas experiencias, pues vienen a enriquecer y a dar más valor a nuestro destino. Tenemos una especie de cajón desastre, debidamente ordenado, que son ideas para eventos, ideas para incentivos, donde vamos almacenando todas esas experiencias o de ideas abordables por las empresas para cuando llegan o antes de venir, están programando el evento, y dicen, oye, ¿qué hacemos en Sevilla? ¿Qué hacemos en Sevilla? Sí, todos esos aspectos que hemos hablado de tecnología, de sostenibilidad y el mundo de las experiencias conforman básicamente los tres pilares fundamentales de nuestra estrategia, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos juntos, destino, empresas, instituciones, en ofrecer la mejor imagen. Y la mejor imagen no es solamente una campaña de marketing o de publicidad, que somos buenos en sostenibilidad, que somos buenos en el talento, en la imaginación, en la creación de experiencias, y en eso estamos trabajando también. Pues la verdad es que llevas muchísima razón y sobre todo en la competitividad externa. Hay ciudades que tienen una preparación enorme, como tú bien sabes y has dicho, y tenemos que estar ahí todos juntos. Esto es una nave que tenemos que remar todos. Si alguien se echa un poco para atrás, pues hay una debilidad ahí. Así que para que la nave vaya perfecta, tenemos que participar todos, ser los más competentes posibles y participar evidentemente de los consejos que nos dan desde la Sevilla Convention Bureau. Manuel, ¿qué medidas crees que debería de seguir? Has dicho algunas ahí ya con anterioridad, debe de seguir los destinos. Bueno, hablar en genérico de los destinos es muy complicado, ¿verdad? Porque cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene las circunstancias que tiene, su entorno, sus recursos, su conectividad y, por tanto, nada se podrá hacer si no se hace un buen diagnóstico de cuál es la situación. Es decir, de dónde viene, dónde está, dónde queremos ir, con qué recursos contamos, con qué medios, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues habría que hacer ese plan para mejorar los destinos. Pero evidentemente, pues un destino de litoral no tiene nada que ver con uno de urbano, de ciudad, con uno de golf, con uno rural. Pero en general, lo que he escrito anteriormente es muy aplicable a todos los destinos. Todos los destinos deben de mejorar su competitividad en tecnología, en sostenibilidad y en el mundo de las experiencias, luego adaptándolo a cada característica del destino. Nosotros, por ejemplo, en Sevilla, pues tenemos que mejorar la conectividad aérea. El aeropuerto nos está ayudando muchísimo y es el puntal fundamental. Luego, pues nuestro destino va a mejorar también porque tenemos más de 40 hoteles nuevos que van a abrir dentro de aquí a dos años y todo este tipo de situaciones, pues nos ayuda. Luego, una parte fundamental de la mejora del destino lo aportan los comerciales. Tenemos ahí comerciales de hoteles, de agencias, de DMC, de empresas de transporte, viajando por España y por el mundo y ellos aportan imagen. Nosotros, como Convention Bureau, le ofrecemos la posibilidad, bueno, hacerles unas presentaciones, hacerles unos vídeos, que van a homogeneizar de alguna forma el mensaje que queremos dar de nuestro destino en una parte general, común a todos, aparte de la singularidad de que cada uno tiene que vender lo suyo. Pero hoy en día, a pesar de que la comunicación puede ser tan fluida y tan accesible, la información, la competitividad es mucho. Cualquier destino nos puede quitar un congreso o un evento y nosotros también, que esa es otra, que antes no podíamos ni competir con las grandes ciudades y ahora pues sí lo hacemos con bastante regularidad y con cierto éxito también, claro. Muy bien, magnífico. ¿Quiénes son los que realmente mueven el turismo? ¿Como los tour operadores, las agencias de viaje, las otras, los influencers? ¿O quién crees tú? Bueno, cada época ha tenido sus actores principales, cada época, ¿verdad? Desde que la aviación a reacción, los jets, empezaron a funcionar en los años 60, ¿verdad? La historia de la estructura del mercado turístico en su gestión, pues ha ido cambiando. Hemos estado hasta hace prácticamente 10 años en el reino de la turoperación, ¿verdad? Los tour operadores están cayendo poco a poco, quedan pocos, hay pocos mercados en los que el dominio de la turoperación aún sea prevalente, como puede ser todavía el caso mejor de Alemania, está cayendo, de Reino Unido. En los demás, los tour operadores ya son casi simbólicos, tienen fuerza porque tienen mucha tradición, y están muy bien organizados, pero ya vemos cómo las agencias de viaje están dejando de estar en la calle, en primera línea de calle comercial a alquileres caros, para pasar en muchos casos a hacerlo en pisos o en su propio domicilio, los asesores de viaje, y por tanto estamos asistiendo a una evolución. Las agencias de viajes online, las otras, están tomando un poco ese predominio, ese relevo que han ido dejando de la turoperación. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Todo esto quiere decir que el verdadero poder lo tiene el usuario, el consumidor. El acceso a la información es tan fácil, las posibilidades de elección son tan amplias que el consumidor puede decir, oye, pues que me haga mis viajes según la dificultad que tenga un asesor de viaje porque quiero ir a Nepal y tengo que ir con alguien que lo conozca, pues me busco una agencia que esté especializada en Nepal y que me haga todas las contrataciones de servicios que necesito. O yo quiero ir a un sitio de sol y playa donde domina un tour operador determinado, pues voy a ese tour operador, o quiero hacerme un circuito por mi cuenta con hoteles y voy a una agencia online que me lo haga, o yo mismo, fundamentalmente, pues me reservo el tren, el avión. Es decir, estamos ahora mismo en un mundo tremendamente competitivo. El mercado lo mueve fundamentalmente el consumidor a través de los canales que tiene a su disposición. Lo que sí es cierto es que la oferta, en cualquier caso, pues en muchos casos está mejorando, en otros casos se está estandarizando y en cualquier caso para poder vender un poco más, mejor, si quieres un poco más caro, te tienes que buscar una diferenciación en el destino, en el restaurante, en el hotel, en la experiencia, en la visita. Y eso es algo para lo que debemos de estar no solamente preparados, sino también concienciados. Muy bien, muy bien, Manuel. Bueno, Manuel, ¿qué campañas de acción son las más efectivas para atraer al turista, aunque ya lo has definido? Concretamente, aquí a nuestras ciudades de Sevilla, ¿en qué incidirías tú? No te he oído bien la pregunta, pero creo que me has pensado que las campañas son las más adecuadas o algo para atraer al turismo, ¿no? Eso es. Las campañas, sí, correcto. Sí, pues, al hilo un poco de la respuesta a la pregunta anterior, es decir, el mundo de la comunicación está condicionando muchísimo la forma de consumir. Es decir, pues, si tienes un programa de televisión donde está alguien que es famoso y va a un destino, a un sitio determinado, y ves que eso tiene mucha influencia. Nosotros lo hemos visto en Sevilla, por ejemplo, con la Guerra de las Galaxias, pues, la fama que adquirió añadida, la que ya tenía, por ejemplo, la Plaza de España, o, últimamente, como Juego de Tronos, el Real Alcázar, y van a sitios como Osuna o Itálica en busca de esas huellas donde se rodaron esas escenas que hay gente, para todo, ¿verdad?, que, afortunadamente... Entonces, la influencia de los medios de comunicación masivos, sobre todo de la televisión, de las series, de las plataformas, o de top, o JTT, pues, tienen muchísima, muchísima influencia. Qué duda cabe, pues, que cuando tú tienes un producto determinado y te quieres dirigir a ese nicho de mercado, hay canales específicos para eso. Aún hay revistas ya impresas o ya digitales que están enfocadas, pues, a un determinado segmento de población. Bueno, pues, ese es un canal. Todo está el mundo novedoso, reciente, de los influencers para todos los jóvenes, ¿verdad?, con todas sus denominaciones y tipología actuales, ¿verdad? Pero, qué duda cabe, que siempre la televisión tuve muchísima influencia para promover, para promocionar los destinos turísticos, ¿verdad?, en general. Pero, hoy en día, tenemos la opción también de utilizar las redes sociales de una forma inteligente, bien pensada, y es un medio de comunicación muy económico y también efectivo, si sabemos, dirigirnos bien a nuestro objetivo, a nuestro target de clientela. Muy bien. Ya la última pregunta, Manuel. ¿Cómo ves el futuro del turismo para nuestras nuevas generaciones? Bueno, pues, yo, el futuro del turismo, a pesar de que hay muchas controversias por ahí, muchas teorías, circulando por el mercado, sobre que si no se deben utilizar los aviones, sobre las restricciones de contaminación, y claro, yo estoy de acuerdo también en que hay que contaminar nada, o lo menos posible, ¿verdad?, pero dentro de esto que todavía está por modelar y por definir, nuestros jóvenes se enfrentan a una gestión turística muy especial. Y digo muy especial porque la tendencia general es a tener unos conocimientos muy concretos sobre algo muy concreto, cuando inicialmente pienso que debemos de disponer de una cultura general amplia para bajar luego a una especialización concreta. Así es como yo pienso, verdaderamente. Tocar varios palos, pues, estar en distintas partes del negocio para tener una visión lo más amplia posible y luego especializarte en lo que realmente te guste. Qué duda cabe, que lo hemos dicho siempre y eso no ha cambiado, que para dedicarte al turismo tienes que tener una verdadera vocación. No es de las profesiones más rentables, a no ser que te conviertas en un empresario de éxito, pero no es de las profesiones mejor remuneradas que existen. En cambio, pues, tienes que dominar muchas materias, idiomas, ámbitos de gestión, pues, que no puedes evitar de tenerlos para poder aplicar todos tus conocimientos a esa gestión turística. Yo a los jóvenes les digo, les digo, porque nosotros tenemos aquí en el Convention Bureau becarios de toda Europa que vienen con una preparación excelente, sobre todo en idiomas y en tecnología, que la competencia es muy fuerte, es muy dura. Y, por tanto, la competencia en idiomas, la competencia en tecnología, la competencia en comunicación, en saber presentar, vender un producto, hablar en público, saber cómo manejar una negociación, todo este tipo de aspectos son verdaderamente interesantes, porque al final estamos en lo que llevamos desde el inicio de la humanidad, en comprar y vender. Para comprar, hay que saber muy bien lo que compras y para vender hay que saber muy bien lo que vendes, y tienes que tener unas cualidades, pues, para poder resaltar tus virtudes y saber esconder tus defectos, que de eso se trata muchas veces cuando salimos a vender. Pues, la verdad es que sí, sabias palabras. Muchas gracias a Manuel Macías Moreno. Él nos ha hablado, como habéis visto, del turismo y de la Sevilla Convention Bureau, del cual él dirige. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos donde siempre, en Sevilla. Pues, por supuesto, muchísimas gracias, Manuel, por tu atención y tu tiempo, y a todos los seguidores de tu programa, pues, encantado y a su disposición. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente.